El Instituto Superior de Informática y Administración Dependiente de la Fundación Torres de Vera y Aragón pone en conocimiento de la comunidad la propuesta de carreras de nivel superior no universitarias para el ciclo lectivo 2014. Son cinco tecnicaturas de tres años de duración de modalidad presencial avaladas por resoluciones del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Corrientes. Tecnicatura superior en comercio exterior, informática administrativa, diseño gráfico computarizado, marketing y comercialización a las que se suma administración y sistemas. La modalidad de cursado nocturno permite a los alumnos estudiar y trabajar de manera simultánea a lo que se suman aranceles accesibles y ninguna limitación respecto de la edad. La demanda de profesionales en estos rubros es muy requerida por lo que la salida laboral es inmediata. Al pie de la pantalla figuran direcciones y números de contacto para solicitar mayores informes e inscripción.